con la bitcoin vamos a ver una pequeña clase vamos a ver vamos a ver ya estamos grabando ok google son y family time 25 minutes starting now ok vamos a vamos a hacer algo deja que está pasando aquí en este es el lugar que compré ir a y la basura misma vamos a ver con la es voy a mostrarle por qué seguí operando con la bitcoin ahora en la noche estoy esperando que ya la gente de tiktok entre vamos a ver si están entrando perfecto esto es lo que pasa señores hay algo que es muy es fundamental y yo le quiero demostrarla a muchos de ustedes la velocidad con que operó las decisiones como las administro como cada lectura cambia rápidamente de un punto a otro o positivo o negativo no me aferro a ninguna idea cambio muy rápidamente señores yo quiero que ustedes entiendan aquí ninguno de ustedes está obligado a abrir un corto y porque les salga mal se tienen que quedar en el corto aquí casarse para toda la vida no existe y yo abrí miren todo lo que yo le he mostrado a ustedes de todo la secuencia de lectura para qué para qué para qué vean yo no esperaba un rango ahí hay mucha mucha resistencia ahí no hay nada en el momento que estoy abriendo eso que son las nueve vamos a ver qué hora y 13 a las nueve y 13 en ese momento mi lectura es que ya estaba muy agotado el este soy muy agotado no hay nada muy agotado aquí aquí no hay equivocación muy agotado velas de 15 que es con la cual yo pero la bitcoin porque es muy costoso el gasto la comisión que ellos aplican porque uno está comprando yo por lo menos estoy comprando una bitcoin 2 3 4 5 2 hasta 3 12 más 1 bitcoin y yo lo que necesito que ustedes comprendan que aquí no hay fracaso abrí un corto y el corto se se perdió pues cierro en mi apertura y voy a largo y voy a largo pero ahí mi lectura estaba correcta velas de una hora y este no hay duda de que tiene que haber un corto esta noche déjenme revisar porque estoy aquí estoy en el rango mayor 4 69 déjenme verme para acá déjenme ver para acá así que a las 9 y 13 yo veo esta esta figura y entro en 19 donde está mi moto aquí 19 4 58 y voy a anotar acá 19 4 58 y abro un corto una bitcoin porque una bitcoin no 7 como ayer porque no estaba en el rally todavía aquí no hay un rally por ninguna parte aquí estoy tratando de capturar y mi preocupación fue cuando lo abrí por primera vez aquí me va a tomar una de la mañana y no quisiera acostarme a la una de la mañana porque mi hija mañana tengo que estar con ella llevándola a la universidad es un viaje de una hora y media una hora y media para acá son tres horas y en la noche una hora y media para allá una hora y media para allá tres horas más mañana va a ser el primer día que ella va conduciendo después que tuvo el accidente ella va conduciendo porque ya el lexo lo sacaron del taller hicieron un mal trabajo pero bueno vamos a llevar el auto ella va a ir conduciendo para ver cómo ella reacciona su estrés y ella lleva ya dos días conduciendo en distancias cortas trabajo etc así que esta noche quería sacar un dinerito 800, 900 mil dólares hasta ahora tengo casi 200 dólares en gastos de comisión porque aunque cierres en la apertura ellos te cobran comisión pero no importa no importa casi hice muy buen dinero de fin de semana y hoy en el día pero yo necesito que ustedes comprendan ustedes tienen una lectura aquí no hay error ustedes saben que no hay el mínimo error todo lo que se está produciendo ahí era lógico que esa EMA 50 esa EMA 50 era mi salida para el corto 19, 200 19, 250 19, 175 ese es mi cierre y vamos a ver 19, 175 esta noche a no ser que el panorama del mercado cambie mercado no cripto los mercados como están los mercados vamos a mostrar los mercados vamos a actualizarlo estos son después que cerró el mercado por donde andamos 31,162 o sea después que cerró el mercado hay otros 45 billones arriba pero ya ustedes observan hay un rango y mientras no haya una definición de ese rango este tampoco lo va a tener no lo va a tener así que quedé capturado en el rango pero no importa abrí tres veces la posición y tres veces la cerré ninguna con pérdida perdí dinero en la comisión que me cobran eso sí en una le saqué tres dólares a una bitcoin santo cielo y me cobraron un buen billete por por comprar y vender un micro ahora yo necesito que ustedes comprendan no importa la situación que te imponga el mercado aquí hay un concepto que se llama el concepto del 100% el concepto del 100% aquí yo nunca le he traído a ustedes una técnica o una metodología o un protocolo o un sistema del 25 35 45 no 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 aquí el el porcentaje más bajo que hay cuál es quién me puede quién me puede ayudar cuál es el porcentaje más bajo de anticipación estimación o como quieren llamarlo ustedes cuál es el porcentaje más bajo que nosotros administramos con este sistema la ley del capitán no eso no nadie aquí opera 50 50 no 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 87 cuál es 87% 87% y los operadores profesionales los buenos los super 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 que están en Nueva York en Londres su su averaje su promedio 62% así que cuidado aquí yo no creo un sistema no creo una evaluación un análisis para menos del 87% aquí es 87% 95 y los 5 de errores esto nada más da un 5% de error que te pone el otro lado 95 como cosa buena como avance como bueno aunque he dicho en algunos casos este 5% de error no significa que el otro 95 te da ventaja cuidado porque vienen los conceptos mixtos hay muchas clases que buscamos que decimos esto es un 5% de error esto da un 5% de error pero cuidado con el 95 que hay que leer muy bien no se puede no se puede no se puede malinterpretar una cosa no lleva a la otra viene la policía abre la puerta de su apartamento hay un cadáver en el piso con dos puñaladas y usted con un puñal en la mano no significa que usted fue el asesino una cosa no contraviene la otra ley fundamental principio fundamentalista de la legislación un evento no contraviene al otro no 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 hay que probar que usted fue que porque usted puede llegar al apartamento encontrar a su esposa puñalada y de pronto lo primero que hace porque la reacción humana en cada momento extremo es hacer cosas que son irracionales y toma el cuchillo la vida tiene montones de ejemplo así que cuando uno hace una lectura en el momento que produce una lectura ustedes tienen que respetar la lectura ok estamos ahora otra vez en 19 4 57 4 58 que es mi apertura para el corto es el nivel que yo fijé como apertura para el corto si cae 58 abro el corto ese fue el nivel que yo calculé a las 9 y 13 esta es mi apertura para el corto ok ahora vamos a a traer el y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan esto es un negocio para varones y mujeres aquí los bobos no funcionan el botonzo si hacemos tenemos altitud botonza a veces somos bobos tontis ok son el problema pero aquí no hay para patas flacas ya se sabe que las personas con las patas flacas casi siempre casi siempre no son muy valientes hay estudios que lo explican 1500 hombres acá y 1500 hombres en España y de pronto aquellos que tienen las patas flacas son muy débiles de carácter bueno habrá uno que es pata flaca y es un loco y es un león pero la estadística dice que el promedio de las personas que tienen patas flacas son muy débiles cobarde débil de carácter ya ustedes lo saben y yo me baso por el promedio así que en ese momento las 9 y 12 esa es la lectura mía abro el corto abro el corto y veo el triángulo yo digo a partir de 31 135 esto lo que viene es un ajuste fuerte y ahí le muestro a ustedes el triángulo ese es el el dungeon en ese momento 11 y 5 es ahora y eso fue a qué hora fue vamos a ver eso fue a las 9 y 26 y rápidamente señores esto es muy fácil aquí no me vengan con otra música no no hagan otra música yo le pongo para bailar un tango pues toquen un tango ah pero cuando hay que ir para el cha 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 rompan fila con el tango porque vamos para cha 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 me regresa la apertura y mi orden de cierre era 4 y 58 cerrando la apertura que perdí yo el gasto de la comisión pero eso no es problema eso no es dinero y simultáneamente yo poniendo esta primera esta apertura un alumno hace lo mismo y abre el corto pero abrió el corto demasiado no sé a cuánto lo abrió él yo lo abro a 4 58 y yo espero que él lo haya abierto entre 45 y 50 porque ustedes me perdonan yo puse la orden cerré la orden tomé la fotografía escribí todo ese tiempo y cuando yo pongo la imagen en el canal todavía estaba 56 en mi pantalla tú lees la lectura y te demora un minuto dos minutos te demora cinco minutos porque estás ahora revisando no lo hagas pero si tú estás yo ahora mismo estoy sentado sobre mi asiento literalmente tengo las nalgas literalmente pegadas al asiento porque estoy desnudo lo malo que tengo es el pullover puesto porque interrumpí la operatoria me fui a bañar y volví porque esa es la dinámica que yo le tengo a este negocio yo vivo mi vocación es este negocio así que si yo llego aquí a partir de ahora empiezo a pensar no entro porque alguien haya entrado ok porque haya entrado el maestro y no se equivoca casi nunca y casi nunca me equivoco pero cerré con pérdida uy y como que cerró con pérdida corto abierto en 4.48 cerré con pérdida cerré con pérdida de 3 dólares no 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 porque no cerraste si ves que vuelve la apertura porque ustedes dejan que si estoy en 45 el precio pasa por 45 y no hacen nada no 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 importa el dinero es la acción porque cierras por encima de tu apertura porque cuando abres el corte en 48 cae a 27 usted está trabajando con un margen muy corto un rango muy corto porque yo estoy buscando un swing dejarlo moverme en el swing ya viene el swing ahorita ok no lo duden viene el swing ahorita usted tiene que pum no puede esperar que yo te diga cierre porque además yo puse el cierre en reporte cerrar cuando iba por 56 y llega 58 y se cierra mi posición cuando usted abre una posición usted tiene que tener un límite de cierre correcto o incorrecto Trujillo correcto maestro Trujillo estás ahí deja ver que es lo que le pasa sí maestro correcto o incorrecto necesito que preste atención porque no me puedo extender aquí ni media hora más correcto o incorrecto es correcto maestro cuando tú abres una posición usted deja el cierre abierto así que se lo lleve el océano o usted pone un cierre no, yo me giro o cierro inmediatamente entonces no puede haber esto de abril y te sorprende el swing porque además ustedes me perdonan estamos negociando con velas de 15 minutos uy estas velas de 15 minutos son unas tortugas no le faltan las patas pero esto es lento así que aquí ustedes tienen que ser racional ustedes abren y ya tienen que rápidamente saber bueno si me vuelve a la apertura cierro la apertura pero tengo que poner la orden limitada porque si no entonces me cierra por abajo por arriba qué sé yo cómo lo van a hacer ustedes así que necesito que presten atención porque esto no esto no es tirar piedra pero si vamos a tirar piedra hagamos un sistema apertura contra apertura vuelve la apertura boom ok vuelve la apertura boom y ahí cierro así que vamos a a mover esto para la otra pantalla para yo poder ver así que hasta ahora el mercado está en un rango muy 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 vamos a abrirlo estamos ahí no está pasando nada no está pasando nada así que volvemos para la clase en vivo así que cerrando apertura en 56 vuelve a la apertura abro el corto otra vez si vuelve para la apertura tienen que observar cuánto le queda a la vela nueve minutos si este precio de 468 vuelve para 458 yo abro otra vez el corto que me impide a mí abrir otra vez la posición ustedes abren y cierran las posiciones y ustedes esto es constante porque no vuelven a abrir la posición que pasa esto es va a volver a abrir la posición y ya tienes 400 sube a 500 o no cierras en 500 porque estás tienes un objetivo mayor no puedo cerrar con menos de 300 dólares pregúntenle a Trujillo la cuenta que tengo que hacer yo para al final quedarme con un poquitico de dinero ayer con cuánto dinero me quedé yo Trujillo con la gasolina del carro con la gasolina del carro porque todo lo que yo gano tengo que cumplir acuerdos con mis abogados para protegerme contra la tropa de delincuentes y oportunistas que están allá afuera para que no toquen mi capital todo lo que yo gano va directamente para mi cuenta de fideicomiso ahí el 50% lo reservan para mi esposa reservan la parte de los impuestos federales de mi esposa reservan la parte de los impuestos federales para mí y nada más me dejan sacar el 17% porque es lo que necesito cuando se calculó este fideicomiso hace tres años se hizo la autorización esto fue lo que yo necesitaba para vivir 17% o sea yo me quedo con el 50 ahí tengo que pagar un 15% de gastos de impuestos a ver 40 50 menos 15 me quedan 35 saco 17 y 18 ok la mitad va para mi cuenta de la BG pero cuando yo termino de operar en el día por ejemplo ahí yo generé en 3 bitcoin 163 dólares de comisiones y en 7 bitcoin generé 300 qué sé yo 66 dólares en 2 días si 66 te cobraron ¿cuánto? 66 te cobraron 366 366 366 me cobraron y yo de santo cielo me van a dejar en cuerpo de lo que yo gané en el swing que fueron no sé una cantidad saco la parte de mi esposa ok saco todas las partes que no me pertenecen me quedo con el 17% y con ese 17% yo tengo que pagar los 366 más 163 529 menos 800 no sé cuánto yo hice todo el día entero ese por 256 dólares todo ese swing lo hice por 256 dólares 271 dólares eso es lo que me va a llegar a posilio esto no va para gasolina porque lo otro se va para así que yo tengo que trabajar acá en un monto de para apertura y cierre no menos de 200 300 dólares en el swing para que me dé un poquito de dinero para que me dé 100 dólares porque lo demás es para reinvertir para mi jubilación o enfermedades y jubilación o enfermedades de mi esposa que bajo la ley es la dueña de mi 50% ella es dueña de todo lo que hay en este cuerpo al 50% y yo soy dueño de todo lo que hay en ese cuerpo 50% para eso nos casamos y ustedes tienen que pensar igual y cuando tomen una decisión de perder dinero recuerden que no es la de ustedes es la de ambos así que tienen que ser más responsables así que aquí vuelve a la apertura y vuelvo a abrir el conto vamos a ver qué pasó 4.57 4.58 abre y corte otra vez que a mí no no se me van a dejar más pelo aquí a ver ya no me va se me va a dejar más pelo vuelvo a abrir la posición señores no me no me quedo triste derrotado derrumbado hoy no voy a entrar más porque es perfil ya que viniste aquí de este negocio no 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 esto es fajarse todos los días son las 11.16 y yo todavía estoy aquí haciendo una clase con usted no 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 esto no es para juego estos son negocios de gentlemen ok de damas y de caballeros varones ¿cómo se le dice sinónimo de varón como para mujer? ¿cómo se le llama eso para no decir una barbaridad? ladies dama no varones se le dice varones y a la mujer se le dice que como usando el mismo léxico no me gusta decir hembras pues varones y hembras no dama es la parte más refinada así que no no señores esto es varones y mujeres esto no es para no esto es macho aquí como decía mi papá me dice tú eres macho ¿qué te pasa? así que si vuelve a la apertura yo abro el corto volvió a la apertura abro el corto ya se acabó la discusión voy ponando aquí estamos cerrando la apertura vamos a ver vuelve a la apertura abro otro corto vuelve a 4.68 vuelve a 4.58 abro el corto el siguiente 4.38 en mi mente yo puse un número porque miren la vela anterior la vela anterior tocó EMA 200 y se quedó en EMA 200 haciendo soporte EMA 200 en soporte actúa mucho mejor que en resistencia EMA 200 en soporte ella actúa con más solidez que en las resistencias en zona de resistencia cruzamos EMA 200 con una facilidad tremenda como siempre lo hemos dicho señores cuando ustedes vean EMA 50 arriba preocúpense EMA 20 preocúpense pero EMA 200 no se preocupe pero en soporte EMA 200 hace su papel bien hecho y ahí resistió y yo tenía que haber puesto mi salida en esa pero no me daba la cuenta necesito 300 dólares y este es lo más importante que ustedes tienen que establecer el objetivo confirmando apertura escalamiento y agregó un bitcoin vuelve a la apertura de la vela y aquí ya volver a la apertura de la vela y me quedan cinco minutos si es una vela de 15 si en la primera parte de la vela construye apertura y al mínimo la última parte debe construir el cierre así que yo digo bueno vuelve a la apertura agrego un bitcoin me vuelven a cobrar comisión boom y vuelve lo primero que estoy observando yo es el volumen 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 y aquí estoy viendo que hay un cierre la miseta la sierra y empieza a reducirse y bueno y aquí ya 458 cerrando 458 cuando publico ya estaba en 460 porque no tengo que la mecanógrafa cojita la mecanógrafa tengo que hacerlo todo pero vuelvo a la apertura y esta ya es la segunda vez ¿verdad? la segunda vez así que y busco en el mercado ¿qué está pasando en el mercado? retrocediendo observar el mercado cristo ese retroceso 134 rompió rango ay santo cielo ay santo cielo santo cielo ahí está rompió rango ¿no? se fue completa ay Dios mío Trujillo 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 qué suerte tengo yo ¿por qué Dios me ayuda tanto? a ver ¿por qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿quién está con la Bitcoin ahora? ¿quién está con la Bitcoin? los mercados ¿quién está con Bitcoin ahora abierto? yo Juan Huesca así que mi lectura fue corriente corriente con Ethereum abierto no no oigo nada con Ethereum estoy abierto no estoy hablando no estoy hablando de la Bitcoin así que ahí está mi lectura estaba correcta siempre estuvo correcta y si abro cierro cierro abro hasta que capturo eso Dios mío ay Dios mío señores así que esto sigue avanzando explicándolo apertura del corto esta es la tercera vez y el único inconveniente es cerrarla otra vez en su apertura es el único inconveniente no hay otro inconveniente señores el único inconveniente que si la abro y vuelve la apertura la cierro déjenme cerrar esta posición señores porque aquí me estoy distrayendo y ya está perdiendo está retrocediendo demasiado la última la vela de cinco minutos déjenme un minutico 19240 cerrado ya así que yo quiero que ustedes comprendan el único inconveniente que me trae este negocio es que tengo que volverla a cerrar abrirla cerrarla abrirla cerrarla hasta que ya detecto que hay un rango dice aquí hay un rango pero las velas de hora las velas de hora no están fallando hay una clara idea de que está fatigado el swing que está el swing que tenemos el swing que el triángulo está a punto de terminarse de completarse de volver a la apertura el triángulo está ahí así que eso es todo lo que hay que hacer único inconveniente para este negocio es que tienes que volver a usar el mouse buscando la apertura del swing para escalar 435 otra noticia de despido esto es una compañía muy grande rango ahí automáticamente que hago cambio y pongo cinco minutos porque aquí todavía no hay una figura de rango ok por eso abro cinco quince treinta y una hora y elimino la gráfica de un día automáticamente tengo que ser proactivo denme un minuto algo me quedó abierto acá me cerraron la posición dos cuarenta y ya va por doscientos lo que es estar me está costando mucha plata esta clase pero no importa no es lo más importante ya saqué un poco de plata así que E más tres y nueve negativa para quince y sesenta no hay duda E más tres y E más tres se ha mantenido negativa esa es mi lectura y yo tengo que ser aferrarme a lo que veo me tengo que aferrar a eso no puedo caer en ambivalencia pero si el mercado cambia yo cambio automáticamente pero a la velocidad del mercado y lo verán diecinueve cuatro cincuenta cincuenta y dos cerrando el corto otra vez cincuenta y ocho operar en los rangos es tarea de scalping y aquí no me da el scalping no me da el scalping ahí está el rango tuve que abrir cinco minutos para ver que ya estaba el rango y estoy viendo lo primero que veo es un máximo otro máximo y un mínimo y yo dije por dentro si ella llegando acá no rompe acá tan pronto ella se dirija al mínimo va a romper por el mínimo yo sabía que iba a romper por el mínimo no por el comportamiento solamente de las velas de hora miren las velas de una hora aquí no había duda solamente había que esperar un poco más pero yo le dije si cuando llegue acá no rompe este nivel significa que ya la naturaleza del mercado lo que es natural en este mercado que es alcista cambió mercado aquí la explicación de por qué el mercado cristo está en rango todo está en rango si ya estoy un poco pasado tiempo estoy apurándome a ver 197 quisiera comprar en 230 para llevarme 350 santo cielo interesante así que otra vez ahora viene una figura lentura una figura los máximos eso es lo más lo más golpeador que puede producir en mercado los que más golpean mercado mínimos y máximos que estén cambiando mínimo superior al anterior máximo inferior al anterior eso es algo eso es idioma transparente ahí no es chino ahí no es matemática de la nasa no 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 sencillo máximo inferior anterior yo estoy claro que ahí vamos a cortos como es lo que pasa ahí está ema 20 resistencia a niveles superiores ya saben lo que significa hay resistencia pero miren lo que cambia como cambia mi narrativa ahora miren el volumen negativo en velas de hora no hay duda miren como está 30 minutos las divergentes cruzando no no aquí no hay duda pero estamos dentro de un rango rango con lectura a los máximos más veces que a los mínimos 75 100 ruptura a la alza ahí 75 100 tengo 4 puntos 1 punto negativo 3 puntos 75 25 toda estadística 25 50 75 25 miren como yo cambio rápidamente de pensamiento hoy 75 pero si me rechaza ese máximo ahí el máximo si me rechaza acá ya yo sé que ya va a romper para todo zona de ruptura zona de ruptura ya definí mi zona de ruptura porque abandonó el máximo por tercera vez y aquí tengo 75 contra 25 ya no había posibilidad de que el mercado fuera a ser lo contrario si está abandonando tres intentos y los máximos siempre en el mismo nivel ya esta última ruptura esta última abandono de los máximos ya zona de ruptura para mí donde donde estoy donde estoy donde estoy donde estoy donde estoy donde estoy aquí está donde está aquí está máximo ruptura 10 y 31 así que empecé a las 9 y 13 10 y 45 zona de ruptura y seminario y ahora que tenemos la alegría 2.40 estoy comprando en 2.40 señores no es una recomendación estoy comprando estoy comprando en 2.40 ¿por qué estoy comprando en 2.40 ¿quién me ayuda? vela de confirmación bebé abandonado bebé abandonado ¿qué más? ¿por qué estoy comprando? EMA3 se está despegando de las bandas ya tengo 2.40 comprado ¿por qué estoy comprando 2.40 y no 2.30 ¿por qué estoy comprando ahora qué viene? esto es una vela de 5 minutos que le quedan 4 minutos ¿qué viene ahora Trujillo? ¿qué viene ahora? ¿qué viene ahora? el pullback no, no, no miren bien la vela de 5 minutos ¿qué viene ahora? 200 ¿corrección de esa vela? no ¿qué viene ahora en esa vela de 5 minutos? le quedan 3 minutos 4.38 ¿qué viene? si vuelve a 2.40 ya tengo la orden de cerrar de cerrar ya si cae a 2.40 cierro 2.40 ¿qué hice? uy asusté 2.40 11 porque ese es mi costo de compra 2.40 11 tengo confirmado así que si llega a 2.40 11 yo cierro pero ¿por qué compré a 2.40? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? ¿por qué? ¿por qué? cerrando cerrando 2.40 11 2.40 11 2.40 11 2.40 11 2.52 ¿por qué compré a 2.40? ¿quién me ayuda? vamos señores tengo cambio la corrección de la vela no ¿por qué decidí comprar 2.40 y no 2.30? ¿por qué yo la en la en la en la en la en la ¿por qué decidí comprar valor de EMA3 señores? y si estoy comprando valor de EMA3 en una vela de 5 minutos ¿qué significa? la próxima vela ¿qué va a ser? ¿quién me ayuda? ¿qué hace? si la vela cierra por encima de EMA3 ¿qué va a ser la próxima vela? Trujillo no se puede conectar con resistencia José Bolaño estoy en largo no en corto el soporte de la vela va a estar el soporte de la vela se va a conectar con EMA3 y estoy en el máximo de la vela le queda un minuto 45 pero ya estoy en el swing estoy ella está haciendo esto y en algún momento va a hacer esto porque es el swing que está haciendo o hace un swing y continúa el swing y aparece la vela tomándose una imagen donde la apertura y el mínimo es el mismo lugar y el cierre y el máximo es el mismo lugar más ruboso porque la vela se toma una imagen ahí 284 ¿a dónde quiero llegar yo? ¿a dónde quiero llegar yo? ¿quién me ayuda? A EMA9 A EMA9 EMA200 EMA9 señores EMA200 es soporte ahí no hay resistencia a EMA9 voy a retroceso de ella ¿cuánto vale EMA9? 335 quiero 360 375 si veo que no está llegando con fuerza me muevo un poco más abajo pero ahora le quedan 27 segundos la próxima vela ¿dónde va a abrir? ¿dónde va a abrir la próxima vela? encima de EMA200 no olvídense de 200 señores ¿dónde va a abrir la vela? con el soporte de EMA3 con el soporte en EMA3 si la vela se mantiene si el soporte de la vela se mantiene en EMA3 la próxima vela ¿qué me va a dar? Trujillo confirmación confirmación del swing no ya estamos ya ya dijo la confirmación del swing ella dijo que esto uy ¿qué estoy haciendo acá? ella dijo ahorita una muchacha dijo que ella ya había confirmado el bebé abandonado este ok así que no vuelvan a hablar de confirmación apertura por encima de EMA3 vamos a ver qué hace recuerden que tiene que hacer lo que debe hacer recuerden que ella está haciendo esto ahora y va a retroceder un poco y ahí va a construir el mínimo o va a continuar a la baja así que hay que ver ahí quedan cuatro minutos necesito un cuarto de tiempo un minuto y medio esperar qué hace en la apertura si está construyendo el mínimo así que si ella se mantiene si la la zona de soporte de la vela se mantiene en EMA3 ¿qué va a ser la próxima vela? ¿qué va a ser? señores estoy distraído con las dos pantallas necesito que me ayuden ¿qué va a ser? ¿qué? no me hablen más de confirmación rotación rotación no si ella si la vela ahí ya tengo ahí ya tengo ya ahí ya yo tengo ya el retro la corrección de la vela y tengo ya soporte sobre EMA3 y ella está aquí si ella si se mantiene EMA3 y el soporte de la vela ¿qué va a ser la próxima? le quedan tres minutos la próxima ¿qué va a ser? díganme no acaban de decirme lo que va a ser no estar por encima de EMA3 no ya llegamos al retroceso de ella ¿qué va a ser ella? 2.44 me quedan dos minutos ¿qué va a ser la próxima vela? díganme está ahí señores miren bien está ahí no acaban de decir llegar a EMA20 Carlos Beltrán llegar a EMA20 y EMA20 3.83 así que me quedo en 3.75 3.60 tengo 3.17 mi costo es 2.40 ¿qué hago? ¿dónde cierro ahora? ¿quién me ayuda? la apertura de la vela la apertura de la vela ¿cuál es la apertura de la vela? 2.97 300 ok 300 cae a 300 y cierro no voy a esperar que caiga a 2.40 porque son 60 dólares no voy a estar mirando 60 dólares perder puedo estar mirando 10.15 20 dólares perder si está en un swing de 20 dólares así que necesito que observen la lectura mía y yo cambio la lectura ajusto la lectura y solamente es poner la orden y cerrar la orden 3.16 voy a cerrar 3.05 déme un minutico déme un minutico 3.05 si cae a 3.05 cierro 3.05 ¿dónde está la vela ahora? le queda un minuto y ella está haciendo un minuto corrección un minuto y ella está haciendo esto pero ahora tiene que seguir haciendo esto tiene que seguir haciendo tiene que seguir haciendo eso porque tiene que seguir haciendo eso ¿quién me ayuda? ¿por qué tiene que seguir haciendo eso? ¿quién me ayuda? vamos ayúdenme ¿Se está debilitando el MACD? No, 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 no. ¿Por qué tiene que seguir haciendo eso? Estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. ¿El SWIN? ¿Por qué tiene que seguir haciendo eso? ¿Por qué el SWIN tiene que continuar? ¿Por qué M3 está por debajo del soporte? Porque M3 está en soporte. M3 está en soporte. No, no, no nos alejemos del concepto de dónde está el rally ahora. Para que se produzca un rally, al menos tiene que estar el M3 vinculado al soporte de la vela corriente. La vela que está actuando ahora todavía está. Ahora esa vela me va a rotar. ¿Y quién se conecta con M3? ¿Con quién se conectó M3? ¿Con resistencia o con soporte? No, señores, miren bien. Es una vela negativa. ¿Quién está conectado ahora a la vela? Soporte, resistencia. ¿Quién está conectado ahí? El mínimo. El mínimo. ¿Y qué significa? Continuidad. El mínimo de continuidad. ¿Cómo que mínimo de continuidad? Continuidad. Pues que estamos por encima de M3. La vela está por encima de M3. No, ya. No, escúchame. 3-0-5, cerré la posición. Ya aquí no hay más avance. No voy a abrir ahí más nada. Porque la vela. ¿Qué hizo esta vela, señores? ¿Qué hizo esta vela? ¿Qué hizo esta vela? El máximo es inferior a la anterior. El máximo es inferior a la anterior. Así que nos quedamos en 3-0-5. Rotación a M3. Y puede avanzar a M20. Pero ya yo aquí no hago un intercambio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hago un intercambio? Hasta que esté por encima de M20. ¿Hasta que esté por encima de qué? M20 o M50. ¿Cuál toma? No. Hasta que rote 3-0-5. ¿Aquilación 3-0-5? Hasta que rote 3-0-5. Hasta que rote 3-0-5. Porque lo que estoy viendo acá es esto. ¿Dónde está el ancho? Lo que estoy viendo acá es... Estoy construyendo en mi cerebro esta línea de ruptura. De ese promedio. Yo estoy construyendo. Y ahorita cayó muy fuertemente. Eso es lo que yo estoy viendo ahí. Puede que avance y continúe. Puede que avance y continúe. Puede que avance y continúe. Pero a partir de ahora, para yo avanzar y continuar, ¿qué necesito tener? ¿Qué necesito tener? Mínimo... Una confirmación. Confirmación. ¿De quién? Tres contra nueve. Tres contra nueve. Tres contra nueve. Porque no tengo en ningún otro promedio, en ningún otro promedio, nada que me diga que va a continuar. ¿Por qué no tengo nada que me diga que va a continuar? ¿Qué está haciendo ella ahora? ¿Qué está haciendo ella? Llegar a la autocorrección. Llegar a la autocorrección. No ha hecho más nada. Eso es autocorrección, autocorrección. Ya se corrigió. Aquí no tenemos nada. Aquí puede estar entre 30, 33, 34, 35, 3, 40. Ahí puede estar ahí media hora, ahora en una consolidación. Hasta aquí llegué ya. Este máximo que no logra vencer el máximo anterior me tiene ahí catatónico. No, ya no. Yo necesito que el triángulo se complete, que vuelva a ese nivel máximo, que vuelva a la apertura de ese máximo. Así que le quedan un minuto. La próxima vela, ¿dónde va a abrir? Abre por debajo de retro, de corrección. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Si la próxima vela abre por debajo de la corrección de la vela actual, ¿a dónde va ella? ¿A dónde? Al sur. Al sur. Al sur. ¿Por qué va al sur? ¿Por qué va a ir? ¿Por qué va a ser una vela negativa? La próxima. ¿Por qué va a ser una vela negativa? Porque no tienes ninguna alerta, nada que te diga que va a subir. Ay, santo cielo, este estúpido tictop. Porque el máximo es menor que el anterior. El máximo es menor que el anterior. Santo cielo, la gente del tictop no pudieron ver esto porque este estúpido celular que compré hizo lo que le dio la gana. Ay, santo cielo. Se quedaron afuera la gente del tictop. Ahí, 3.15. 3.33, 3.15. Con esa cantidad no se puede ganar dinero en la Bitcoin porque te cuesta más dinero que lo que piensas ganar. Así que ahí está. Nos quedamos ahí. No cruza EMA3 con EMA9 y no hago nada. Hasta ahí llegó el retroceso. Corrigió vela de 30 de 15 minutos, vela de 30 y vela de hora. Ahí se acabó. Vela de hora, que es mi guía. ¿Quién está aquí arriba? ¿Quién está aquí arriba? ¿Y qué pasan con las parabólicas? Sale una, llega la otra y la otra y la otra. Cuando viene Juana, viene la hermana y traen a la tía, a las primas. Así que mucho cuidado que esto es una vela de una hora. Solamente hay que esperar hora y yo aquí ahora no puedo esperar. Así que aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Ya abrió la vela. Máximo. Vamos a buscar el máximo. Está construyendo el máximo porque está haciendo el swing ese. Vamos a ver si logra vencer el máximo anterior. Vamos a ver si logra armar el máximo anterior. Esta característica de los máximos es la herramienta más sólida que hay en el análisis técnico, como los mínimos. ¿Qué está formándose aquí ahora? Triángulo simétrico. Triángulo simétrico. Por algún punto va a romper. ¿Por dónde va a romper? ¿Quién considera que va a la alza y quién considera que va a la baja? Va a la baja. Yo creo que va a la baja. Yo creo que va a la alza. Va a romper a la baja. Así que mi cierre 3.05 se acabó. No gané suficiente. Todavía no he cubierto las pérdidas de las comisiones. Me quedan 81 dólares por cubrir. No importa. Eso no es problema. Necesitaba 3.50, 3.60. No se da esa cantidad y no me alcanza para cubrir los gastos. Así que, pero quise hacer esta clase por la reacción de los alumnos que estaban siguiendo. El primero me siguió, cerró con una pérdida ilógica. Si yo estoy publicando, estoy cerrando con break even, even. ¿Cómo tú no vas a cerrar even? Pero lo más interesante es que después que hizo la primera operación, no hizo más nada. Perdió 3 dólares y ya dejó de operar. No. No. Porque alguien me tiene que explicar si el cálculo, este cálculo estaba mal hecho. Si este razonamiento estaba mal hecho. Alguien me tiene que explicar si este swing estuvo mal calculado. Si este swing estuvo mal calculado. Así que estuvo bien. Así que vamos para 18.891. Porque no lo pueden dudar. Las velas de hora de aquí a las 9.30 de la mañana. No hay nada, ningún fundamento que mueva este mercado. No mueve, no hay nada que mueva este mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a buscar cómo está el mercado ahora. Sigue igual. Sigue igual. 171. Eso se llama en idioma financiero. Esto no hay nada. No hay nada. Prosperó más el mercado cripto. Prosperó mejor. Se ganó más dinero aquí que operando. ¿Dónde está esto? ¿Por qué esto se hace así? Vamos a ver. Ahí se quedó. 19.313. 19.313. ¿Alguna pregunta, señores? Que ya tengo que apagar ya. Ya estoy. Estamos a punto de pasarnos de una hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Alguien que me quiera preguntar algo que sea de esto. No me vayan a preguntar otra cosa. 3.38, 3.39, 3.40, 3.50, 3.60. Pregunten, señores, que ya tengo que apagar. Son las 12 de la noche aquí casi. Y tengo que dormir, que mañana tengo que viajar. Tres horas en la mañana. 3.44. Miren eso. Proción más 9. Ya. 3.40. Rotación, apertura. Rotación, apertura. ¿Para dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién me avisa? ¿Quién me ayuda? EMA 50. EMA 20. EMA 20. EMA 20. ¿Qué vamos a tener en EMA 20? Háganmelo en una lectura rápida, señores. Una lectura rápida. Miren lo que está sucediendo todo. ¿Qué viene ahora? Rotación, parabólicas. Parabólicas. Rotando. Y el precio está cerca de EMA 20. ¿Y quién está rotando aquí? El MACD. ¿Y qué significa? Si el precio está por encima de EMA 20 y el MACD está positivo. La ley de Jesús. Va a llegar el Bollinger. 87% de que llega a este nivel. 87% de probabilidades de que llegue a este máximo. Así que 19.500. No sé por qué no me muestra. Vamos a ver si es que tengo que moverlo para acá. 19.500. 360, 370. Ahí hubiera estado perfectamente mi salida. Pero no, no se puede estar en misa y en procesión. Así que el mercado está, el mercado escenario está actuando. Esto es un mercado que va, que está haciendo esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Triángulo ascendente. Triángulo ascendente. Así que vamos a buscar este máximo. Este máximo es el que está para ser conquistado. Si se rompe aquí, vamos a llegar a ese máximo. ¿Ok? Así que por ahora, tres. Mira eso, santo cielo. Yo distraído con ustedes. Bueno, no importa. Estábamos bien. Tengo que cubrir 81 dólares para mañana. Pero eso no me preocupa. Bueno, señores, los voy a dejar. Los voy a dejar. Gracias, maestro. Muchas gracias. Qué lástima que no tenía tres bitcoins ahí en esa caída. Un solo bitcoin. Santo cielo. No me dio para cubrir la gasolina de mañana. Gracias, maestro. Maestro, muchas gracias. Cuídense. Gracias, profesor. Señores, el único inconveniente en este negocio es que tienes que abrir y cerrar. Aquí no hay más nada. Aquí no tienen que hacer más nada. Aquí no tienen. La gente de TikTok entró tarde porque se me cayó el sistema. Lo siento por ustedes. Pero tienen que ver esta clase en el canal después. Señores, cuídense. Voy a apagar la grabación. Después le va a dar el triple, profe. Gracias, profesor.